3 modificaciones versátiles que recomiende 100% para cualquier guitarra eléctrica o sea, versatilidad, como ya saben, hay dos que me ganan inmediatamente que es uno, un treble bleed a mi específicamente me gusta con los valores de resistencia de 270K y 560 pico faradios como siempre digo y coil split ahora, tercera modificación depende de la guitarra si tenemos un Stratocaster haría que el control de tono del micrófono del medio funcione para medio y puente o sea, en el switch selector ahí vemos que un cable del control de tono del micrófono del mástil va a una parte del switch y el del medio a otra y al lado está ahí mástil medio y luego uno que está vacío solo hacemos un puentecito entre ese del medio y ese vacío y ahora nuestro control de tono funciona para el micrófono del puente y del medio entonces eso me gusta si estamos en una guitarra con 4 potenciómetros tipo Les Paul quitar el un tono, hacer que sea tono máster y que el otro tono sea un corte de bajos en un estrato podría ser así también que sería la configuración GNL ahí tendríamos que cambiar para tener el tenemos que cambiar el potenciómetro para tener el corte de bajos que sería uno de un mega entonces, pero ahí te diría para mí sería eso coil split, corte de bajos, treble lead si tienes 3 single coils ya no usas un coil split entonces ahí te diría un switch series paralelo para micrófonos de medio y puente como lo tengo el Agoricaster y si es estrato si no quieres hacer el corte de bajos no quieres cambiar tonos algo súper versátil treble lead siempre va a estar para mí en la lista y de ahí los 2 switches del Agoricaster uno para encender el del mástil en cualquier posición cosa de que puedes tener mástil puente que es un tono más tipo Telecaster no realmente, pero ya va más por ese sector o los 3 al mismo tiempo que es un tono súper funquero para mí y el otro switch para series paralelo del micrófono del medio con el del puente entonces eso te da súper versatilidad si tienes un estrato y en una Les Paul en cambio tener coil split separados súper guapo hola Gori, volví me habían muteado, no puede ser a ver, ahora sí, Tommy déjenlo hablar por favor déjenlos bailar ese es para ti, Tommy jajaja 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 jajaja